¿Qué fue lo que más te ha hecho en el libro de texto? ¿Qué fue lo que más agrado tuviste realizando, escribiendo el libro? Pensando un poco con el corazón, lo que más te agradó en ese trabajo. Bueno, la verdad es que fue muy desafiante para mí porque, como te digo, plasmar ya en términos, digamos, como relato, como un relato además que esté orientado a un público tan específico como son los servidores públicos. Un público además históricamente olvidado dentro de los procesos de formación, dentro de los procesos de capacitación, de actualización. Pensar que por la fuerza y la trascendencia que adquiere el Estado dentro de este modelo constitucional que se pone en marcha, pensar que los servidores públicos tienen un rol fundamental en esto de hacer, de materializar los derechos que están contemplados en la Constitución. Entonces, digamos, es lo que me guió a trabajar en ese texto. Y además, Gina, la Constitución responsabiliza mucho a los servidores públicos en el trabajo que realizan a diario. En eso que llaman la repetición, los responsabiliza totalmente. Claro, es decir, los servidores públicos entendidos como servidores públicos, además transformados como servidores públicos, transformados de funcionarios públicos a servidores públicos, que es un cambio, digamos, trascendental. ¿Por qué? Porque el funcionario lo que hace es representar a alguien, ser el representante de alguien superior, en este caso del Estado. Cuando tú les transformas a servidores públicos, esa persona ya no representa a una entidad superior, esa persona básicamente está para servir a, en este caso para servir a la ciudadanía. Entonces, ese cambio mismo es importantísimo, es fundamental para, entonces, hay un doble rol ahí, de esta persona que en ese momento es servidor público. El de cumplir con, digamos, ese servicio, cumplir con ese servicio y además de ejercer también sus derechos de ciudadanía. Es decir, la Constitución cuide, en ese caso, de no dejar abiertos círculos que, digamos, pongan las ventajas en un solo lado. Lo que trata es justamente de crear una nueva conciencia ciudadana, una nueva conciencia cívica. El servidor público básicamente está para entregar su tiempo y sus mejores esfuerzos hacia la ciudadanía, pero, digamos, también afianzándose como ciudadano en ese sentido.